Bueno, ustedes saben que la semana pasada estuve muy desaparecida, no quise saber nada, no les voy a mentir, me pasaron cosas, pero ustedes saben que a mí todo me chocó a un huevo, literal, pero como que fue familiar, tipo que me tocó, ¿verdad? Entonces, preferí estar distante y por el momento no voy a estar visitando el Palacio Real y nada, prefiero mantener mi distancia y quiero estar tranquila para poder trabajar y siempre dar lo mejor de mí, que es normalmente lo que siempre le muestro a ustedes para estar más tranquila, ahora ya estoy mejor, ahora ya estoy con ustedes nuevamente y nada, espero siempre viajar, conocerla a ustedes y quítate todo. Me parece ser que yo el domingo pasado, no este, el domingo pasado yo estaba en el Palacio Real de Atlantis, no les mostré, pero sí estaba, porque a la mañana primero me fui a ver el spa, porque ustedes saben que hoy hace ocho días que se habilitó el nuevo spa, entonces el domingo pasado nosotros estábamos viendo todo para que ese lunes la apertura esté completo y ya esté bien como para poder recibirla a ustedes. Bueno, lo que sí que yo llegué al Palacio Real, a las dos de la tarde por ahí, y mi mamá estaba ahí en la calle tomando tereré, bueno, nos sentamos con ella, ponle que cinco horas por ahí, ya estábamos ahí las seis, las cinco y media, ya era así, ya tomamos muchísimo tereré, estábamos ahí hablando, criticándole a la vecina Yuruñeca, ¿verdad? Con su cuerpo de molde, lavarropa, que no sabe si se va o viene, y nada, lo que sí que en ese interín pasaron unos vecinos, que son más del, de hacia allá, ¿verdad? Pero son vecinos también, y resulta ser que su mamá, la mamá de esos vecinos se peleó con todo el barrio porque a sus hijos tienen una preferencia, o sea, le gustan sus mismos textos, ¿verdad? A sus hijos, ¿verdad? Lo que sí que, bueno, ok. Lo que sí que, yo dije, la señora se peleó con todo el barrio porque la gente y las criaturas le apuntaban con otro dedo a sus hijos, ¿verdad? Por ser, y bueno, lo que sí que los chicos son, ¿verdad? No tienen, eso es lo que yo dije, no tienen nada de malo, y la señora, ¿por qué se va a sentir mal si sus hijos son estudiosos, excelentes personas, ¿verdad? Y mi mamá salta y dice, sí, esa es la peor parte luego de esa señora, y yo obviamente le miré a esa señora, y dijo, por eso ninguno de mis hijos salieron así, dijo, ¿verdad? Y yo obviamente no, ni blé, ni para qué, ¿verdad? Y después, pues, justo yo estaba con mi sobrina hablando, y yo le digo, cuando le hablé a mi sobrina, agarra a mi mamá y me dice, a mí nunca lo me gustó como vos fuiste, me dice. Y yo, como que le hablé justito, le dije, ¿qué pasó? Le dije a esa señora, y le miro, ¿sabes? ¿para qué me repita? Y me repitió, a mí nunca lo me gustó como vos fuiste. Y me dijo, ¿verdad? Yo quería que vos seas un macho con camisas, me dijo así, policía, militar, algo, no lo que sos ahora. Y yo, empatada, le dije, me voy a callar nomás para no discutirme contigo, te conviene, me dijo así, y yo. Bueno, y me dijo así, y yo me quedé, ¿verdad? Y yo, pues, a veces, a veces, no me fui sola, me fui con visita, ¿verdad? O sea, a personas cercanas a mí, ¿verdad? Y, ¿cuándo eso? Lo que sí que me dijo así, imagínate la cara que yo tenía, todo rojo. La cara de él, de mi sobrina, hasta mi sobrina, cosa que va a impactar, porque mi mamá nunca, yo nunca me le doy motivos a mi mamá, ni de pelear, porque nosotras nos llevamos mejor, más que con todos sus hijos, ¿verdad? Porque ella con sus hijos se lleva súper mal, ¿verdad? Pero yo con ella, yo y ella, nos llevamos súper bien, yo nunca le doy motivos a ella, ¿verdad que me diga así? Y lo que sí que me quedé impactada, yo quedaba, nublada, tipo, restaurar, era. Lo que sí que después me dijo que me retire si es que le va a molestar, porque mi cara ya cambió todo y me dijo que me retire nomás si es que le va a molestar lo que ella dice, ¿verdad? Y yo, trágame tierra y escúpeme donde sea, ¿verdad? Lo que sí que me levanté, porque obviamente no le voy a desafiar a alguien que sé que me va a... Obviamente, ¿verdad? Amor, no le voy a desafiar a alguien que me va a karatear el triple, ¿verdad? Y porque cuido mi diente, mi boca, mi narito, ¿verdad? Todo mi cuerpo, el cuerpo maltratado por las olas en roda. Y nada, y segundo, porque a mi mamá, o sea, tipo, le tengo un respeto increíble, y más allá de los materiales, el amor y el cariño y afecto que yo siento por ella, es, no sé, mi vida.